... rapidito y vamos a recordar ese día, fue, reiteramos, el último concierto de Celina. Allí la vemos, me imagino si no me equivoco, con una ropa que nunca la habíamos visto, algo que jamás habíamos visto, ese es un atuendo desconocido para nosotros. Sí, claro, ese atuendo lo hizo exclusivamente para ese concierto que fue, como dices, el 11 de marzo. Inicialmente ese concierto era para Bronco y otros grupos como Mandingo y Payaso, pero Celina no tenía otra fecha disponible, entonces los juntaron. Bronco hizo dos conciertos de dos horas y Celina solamente 30 minutos. Claro, así que ahí tenemos el primer problema entonces, lo que les decía al principio, que fue uno de los días más tristes quizá, porque en ese momento Celina estaba ascendiendo rápidamente a la cima de la popularidad. Se había comprado el corazón de miles y miles de fanáticos en toda la nación y ya obviamente su fama había traspasado también las fronteras de los Estados Unidos. Ahí se empieza a animar un poco la gente, lleno está ese lugar. Cuéntanos, ¿qué lugar es? ¿Dónde está ubicado en Chicago? Así es, ese es el anfiteatro internacional precisamente donde está el barrio mexicano, La Villita. Está muy cerca por ahí y bueno, sí, la gente estaba un poco pasiva al principio, después ya se animaron. Ella en ese tiempo estaba promocionando el tema No Me Queda Más, incluso con Mariachi que es ese tema. Y bueno, hubo mucho problema para grabar, por eso nos fuimos hasta atrás, porque... y bueno, hubo mucho tiempo para grabar, por eso nos fuimos hasta atrás, porque... Y bueno, hubo mucho tiempo para grabar, por eso nos fuimos hasta atrás. ¡Suscríbete al canal!